790 páginas salen y se convierten en uno de los grandes éxitos cinematográficos. Antes de ser un éxito cinematográfico ya había sido prácticamente una de las novelas más leídas en este planeta. Llega Garbis Lozada, estas 790 páginas las convierte en un texto teatral. Y Juan José Ballesta se enfrenta a este gran cosillo y debuta en la escena teatral. Cuéntanos cómo ha sido. Ha sido bonito, emocionante y difícil. Cuando Garbis me propuso la idea de hacer el nombre de La Rosa, lo primero que me eché manos a la cabeza diciendo cómo ha adaptado un tocho así de novela al teatro, cómo lo va a hacer, cómo lo va a resolver. Tenía ese miedo. Cuando vi el guión y lo leí, vi que el trabajo que había hecho Garbis era excepcional. O sea, que había hecho una adaptación increíble. Cuando vi la escenografía, flipé más todavía porque vi que la escenografía era brutal. Que con un libro abriéndolo y abriéndolo y abriéndolo íbamos creando estancias y solucionábamos todo el espectáculo. Y luego ya conocí a los compañeros y vi la interpretación que había y el nivel que había más todavía. Entonces, ¿qué te voy a decir? Empezamos con el personaje de muy chiquitito, cogimos el texto, en torno a las indicaciones de Garbis y con todo lo que yo me documenté, siempre sin intentar hacer lo más mínimo de Christian Leiter en la película. Que nadie me pudiera tachar y decir, lo haces igual que Christian Leiter. No, Christian Leiter es Christian Leiter y Juanjo, Juanjo. Y en torno a todas las indicaciones de la directora, nos pusimos manos a la obra, estuvimos dos meses en Pamplona, hasta que hemos llegado aquí, a estrenar en Madrid. Un hombre que constantemente se enfrenta a grandes retos. Sí, la verdad que sí. Un hombre que desafió el cine, un hombre que desafía la televisión, un hombre que desafía el teatro. Bueno, un hombre bastante joven. ¿Cómo se saborea todo esto? Cuando haces una cosa con mucha ilusión y te dejas bien la piel, y te metes mucha disciplina y mucho trabajo, y siempre desde el cariño, desde la ilusión, haciéndolo grande y bonito, y haciendo bonito al personaje, yo creo que luego cuando la gente te lo reconoce, te sientes bien contigo mismo. Sobre todo, en este caso, te sientes bien con el espectador. Si yo salgo a hacer la función y veo que la gente se va con la boca así, y no con la sonrisa, oreja, oreja, ese día me apunto un cero. Porque sabiendo los tiempos que corren y cómo está la economía, tengo mucho en cuenta eso. Que la gente se gaste una pasta para venir a vernos, que a día de hoy es una pasta, yo lo tengo mucho en cuenta. Porque hay que darles lo que ellos se merecen, lo que se han gastado, y que disfruten la obra. No se pueden ir serios. Entonces eso lo tengo mucho en cuenta. A la hora de interpretar que la gente salga contenta, que nos debemos a nuestro público, y más con los tiempos que corren. Que ellos valoren nuestra función y se gasten ese dinero de su sueldo. Y se lo quiten de otras cosas, o luego no lleguen a final de mes. Porque no todo el mundo llega a final de mes. Están las cosas muy mal. Yo eso lo valoro mucho. Y lo tengo mucho en cuenta. ¿Cómo se enfrenta ese hombre, ese hombre, con esos ojos de niño, a ese gran salto? Es decir, primeramente, fuiste uno de los niños más queridos por todo el mundo en este país. Y luego ya, según vas creciendo, te sigues enfrentando a nuevos retos. Me gustaría saber cómo te enfrentas al decir, y ahora, a pecho descubierto, desde el escenario al público y desde el público al escenario. ¿Cómo me enfrento? Lo que te he comentado. Con mucha disciplina, con mucho trabajo y con mucha ilusión. Porque luego a la hora de interpretar, hay una cosa que a mí no me pasa. Y es que yo no tengo ningún miedo. Hay muchos actores que a la hora de hacer su primera función están nerviosos. Están ahí detrás de, a ver qué tal sale. Y yo estoy así, disfrutándome las manos, deseando de salir y hacer mi primera función, a ver el público cómo reacciona y a decirles al público, aquí está mi trabajo, aquí está mi curro de dos meses, y mi personaje, mi creación del personaje, mi evolución del personaje. Es muy satisfactorio, ¿no? Y me enfrento con mucha filosofía. Me gustan los colores, hay críticas de todas clases, acepto todas. ¿Qué te aporta el personaje? ¿Y qué le aportas al personaje tú? ¿Qué me aporta el personaje? Yo soy un hombre que mucho miedo no tiene. Todo el mundo me dice que soy carne de cañón, que hago motocross, me gustan los coches, me gusta el kickboxing, los deportes de riesgo de contacto, me gusta hacer paracaidismo, me gusta escalar. Y todo el mundo me dice, morirás joven, porque haces cosas muy arriesgadas. ¿Perdón que me habías preguntado? ¿Que me he quedado pillado? ¿Qué le aporta el personaje? Ah, ¿qué me aporta? Yo creo que aportarme realmente me aporta, bueno, aprender, crecer como actor. Eso sobre todo, porque el teatro da muchas tablas y aprende mucho. Pero luego yo al personaje, aportarle, pues le aporto ese brillo de la gente joven, ¿no? Esa naturalidad. Eso es lo que me pidió Garbi a la hora de interpretar. O sea, quería ver ese brillo de adolescente. Yo ya tengo 26 años, se me ha pasado el arroz. Yo ya tengo un niño de 6. Pero bueno, Garbi siempre decía que yo tenía ángel, ¿no? Que yo me sonreía y se iluminaba la cosa, parecía un chaval. Pero de hecho lo eres, ¿no? Sí, pero parecía más joven sonriendo. Daba siempre muy niño. Y yo creo que eso es lo que le aporto al personaje. Mucha frescura, mucha intuición y ese brillo que tiene la gente joven, ¿no? Una novela que... Yo creo que ya no lo tengo, pero bueno, lo interpreto. Bueno, una novela que las palabras se convierten en escenografía y la escenografía son personajes constantemente andando sobre un escenario. Es como un juego, es decir, no solamente los personajes tenéis vida constantemente durante la representación, sino que también la escenografía tiene vida en ese instante. Sí, yo creo que el trabajo de los compañeros es exagerado. Hay algunos compañeros que hacen triplete, que salen haciendo de uno, salen haciendo de otro y luego mueven en escenografía. A la hora de mover escenografía yo me he librado, porque el 100% de las escenas estoy en el 92%. Estoy casi siempre en escena. Entonces no puedo mover. Pero los demás compañeros, cuando el libro se mueve, todos están detrás del libro. Uno detrás de cada poste y todos moviéndolo. Y yo creo que esa coordinación, esos movimientos están muy logrados y les ha costado trabajo. Imagino que a lo largo de este tiempo, a lo largo de estos años, no será la primera vez que te han ofrecido teatro. Imagino, no lo sé. Pero sin embargo, si es la primera vez que decides decir que sí, ¿qué es lo que te ha hecho? Sí, nunca me habían ofrecido teatro. Siempre había estado ahí en el aire. Mi representante siempre me decía que hay, y tiene toda la razón, hay actores con 80 años que todavía siguen creciendo como actor. Y el teatro creces como actor, porque aprendes mucho y porque te da muchas tablas. Y eso lo estoy viviendo ahora y me estoy dando cuenta. Y nunca me habían ofrecido teatro, sinceramente. Siempre había estado ahí y yo decía, yo soy actor de cine, sigo considerándome actor de cine. Ahora también de teatro. Pero bueno, se hacen muchas cosas. Y estaba en un momento muy tranquilo y muy calmado, dedicándome a mi familia, a mi hijo Juanjito. Me vino el proyecto y vi que estaba en un momento muy tranquilo para crecer como actor sobre todo, para cultivarme un poco más, para crecer un poco más. Y luego, pues, para viajar un poco, para conocer a mis compañeros. El nombre de la rosa, que me llamaba mucho la atención, porque es una novela que ha sonado mucho. Y yo creo que estaba en un momento muy bueno, ¿no?, para hacer teatro, para seguir creciendo. ¿Se puede decir que ese es el principio de una larga trayectoria de José Ballesta en los escenarios? Sí, por supuesto. Esto no se acaba aquí. ¿Dónde está el cine? El cine está... No sé, preguntan al ministro, a ver qué dice él. No. El cine está... El cine... Ya sabes cómo están las cosas del cine. El cine está muy parado ahora mismo. Se hacen muy pocas películas de bajo presupuesto, se dan muy pocas subvenciones. Yo quiero empezar a dirigir. Yo también tengo mi punto de vista. Si mi punto de vista es el que triunfa, triunfo. Si no, no. Pero yo tengo mi punto de vista. Yo cuando llego a un rodaje y me dicen plano contra plano, plano de dos, plano secuencia, cenita, lunes tú en lo otro, yo tengo mi punto de vista. Y digo, no, yo lo haría así, así y asá. Y ese punto de vista quiero plasmarlo en la pantalla. Pero estoy esperando a que me venga mi jugada para yo hacerlo. ¿Y la televisión? Tengo muchas ganas. Televisión ahora estoy más tranquilo. Estoy un poquito fuera de la televisión porque la televisión da mucha popularidad. Y todavía me siguen diciendo, mira, el de Splash. Entonces no hay problema porque yo he hecho Splash y me he tirado el trampolín y me lo he pasado como un niño. Pero da mucha popularidad. Y yo soy un tío muy humilde, muy de familia. Y me debo a mi público. Yo los trato muy bien y soy súper agradable con todo el mundo porque soy así. Sobre todo. Pero claro, hay que estar tranquilo. No puedes estar todo el día en la televisión. Porque es que si no todo el... ¿Se puede decir que te tiras todos los días el trampolín? Sí, soy muy alocado y muy chapalante. Sí se puede decir. ¿Con o sin agua? Con o sin agua. Algunas veces sin agua. Soy tan nervioso y tan... Que soy el típico que dice, tira el post y dice, ¡pam! Y dice, ¡pam! Me dice, ¡qué daño me he hecho! ¿Y para qué te tiras? Yo qué sé, que me has dicho que me tires. ¿Sabes? Es un decir. Soy muy nervioso, soy hiperactivo. Entonces, muchas veces no pienso en las cosas que hago, ¡pum! Y me doy con el canto. Pero bueno, eso nos pasa a todos. Ya para ir terminando, ¿por qué tiene que venir el público a este teatro a ver el nombre de la rosa? ¿Por qué tiene que venir? ¿Y qué es lo que va a haber que no haya visto en la película o que no haya podido leer la novela? Lo primero que va a haber es una adaptación brutal. Por parte de la directora hay un trabajo que lo van a notar en cuanto empiecen a ver la función, la puesta en escena. Lo segundo, van a aclararse todas sus dudas, porque todo el mundo que viene a verla nos dice, teníamos la duda de cómo iban a resolver todo esto encima de un escenario. Y lo segundo es la escenografía, que van a flipar con la escenografía. Y lo tercero, lo bien plasmado que está, toda la sucesión de muertes que giran en torno a un libro por el cual los hombres matan, o el libro que mata, que no se sabe. Toda la intriga que trae. Yo creo que a la gente le va a encantar y tienen que verla, tienen que verla porque es una señora a función de teatro desde los pies a la cabeza. O sea, yo todavía estoy fascinado por ella y llevo un montón de funciones y cada día estoy más contento, cada día le hago crecer más al personaje. Cada día me gusta más la función, la pena es no poder verla desde el punto de vista de espectador. Pero bueno, siempre está el vídeo por ahí que lo puedo ver, porque me gusta tanto la función. Pues como diría Alejata, la suerte está echada y seguro que del nombre de la rosa convertiréis esto en un jardín de hechos. Ojalá, ojalá porque la función se lo merece, desde luego, y el trabajo de mis compañeros también. Gracias. A ti.